Autoridades del municipio de Guadalupe Etla, en coordinación con el grupo de artesanos Los Primos Castellanos Oaxaca, realizaron la presentación de la tercera edición del Festival Internacional de Globos de Papel China Gigantes, denominado en esta ocasión como Globoferia Guadalupe Etla, el cual se celebrará el 28, 29 y 30 de julio. Los eventos arrancan el día viernes 28 a partir de las 4 de la tarde con la muestra de Globos Gigantes, Globos Nocturnos, Papalotes Gigantes, Dinámicas, Juegos Mecánicos y Concursos. Ya con esta tercera Globoferia, el Festival Internacional de Globos de Papel China Gigantes, y pues sean bienvenidos. Jorge Castellanos, integrante del grupo de artesanos Los Primos Castellanos Oaxaca, señaló que el evento se realizará en el paraje Tierras Largas, del municipio de Guadalupe Etla, ubicado a un costado de la zona arqueológica de San José del Mogote. En la Feria Internacional estarán participando cerca de 50 equipos de artesanos de diferentes estados y países como Colombia, Brasil, Francia y El Salvador, mientras que del país estará Tlaxcala, el Estado de México, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Yucatán, Querétaro y obviamente Oaxaca, con cerca de 15 equipos. En el evento existen seis categorías, de las cuales serán premiados los tres primeros lugares de cada una, con una bolsa a repartir de 56 mil 400 pesos para la premiación. En la Feria 2017, el lugar donde se va a realizar es en el municipio de Guadalupe Etla, en el paraje denominado Tierras Largas, es a un lado de lo que es la zona arqueológica de San José del Mogote. Estamos a escasos 10 kilómetros de lo que es el centro de la ciudad, muy fácil llegar sobre la carretera internacional Oaxaca-México, está la desviación al crucero de Nazareno, en el crucero de Nazareno, es prácticamente a un kilómetro estamos del crucero, para que es muy fácil la llegada y ahí nos vamos a encontrar. Va a ser la globoferia, va a ser los días 28, 29 y 30 y ahí los esperamos para que disfruten y aprecien los globos gigantes de papel, el arte que nos muestran los artesanos, los artistas que vienen prácticamente de todo el mundo. De hecho, es un concurso, se le hace un concurso para que los participantes, ahora sí que muestren toda su creatividad, todo su ingenio. Hay seis categorías que se van a lanzar o que se lanzaron, más bien dicho, en esas seis categorías, pues se van a premiar a los tres primeros lugares, desde la categoría, tenemos la categoría mini, la categoría infantil, la categoría intermedia, la categoría profesional y la categoría de maestro de maestros y la categoría que es globo nocturno, son las seis categorías que tenemos y en las tres categorías se va a premiar a los tres primeros lugares. Tenemos una bolsa a repartir de 56 mil 400 pesos. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.